cuál es tu gusto más raro torta de gelatina con crema es una telera una gelatina dandy de fresa media crema que es la que yo voy a utilizar la gelatina en medio de la telera último agregamos el tanto de crema que vayamos a querer qué onda chicolines ya me quité la barba los que me dan barba de trabajo y bla 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 chicos vamos a ver si la verdad no creo que sea para buena esta receta pero aquí está la crema yo no encontré la telera que ya hizo pero yo encontré el bolillo ya todos lo conocen y la gelatina de fresa entonces se supone está muy sencilla la receta la verdad no creo que me guste pero hay que darle beneficio de la duda le vamos a quitar el migajoncito migajón migajón ella lo que hizo es primo echarle la gelatina pero lo que va a ser yo es ponerle la crema bastante crema para que sepa para que sepa rico entonces la vamos a se mantiene con un lonchecito de jamón ay dios mío creo que va a ser bien feo lo peor de todo es que como no me gusta desperdiciar lo que no me gusta también me lo como también pero ni modo quiero hacer videos está bien se gana bien chicos y para los que preguntan que si trabajo si si trabajo tengo un negocio precisamente de gelatinas vendo postres gelatinas flanes galletas tengo un reparto en tienditas restaurantes super mercaditos bueno entonces supone que por ahí si quieren para eventos y fiestas y lo que quieran no se crean ahí va ya ya me estoy tratando pero a ver se pone que así creo que este gusto culposo de la muchacha no está nada bueno pero se supone que es todo vamos a probarlo no sabe mal sabe como si le pusieras mermelada mermelada con cremita como si fuera queso filadelfia mmm no es un 10 de 10 pero es un 7 de 10 está bueno no es de que lo haría diario ni lo haría nada pero si si me lo como fácil en cuenta no es de que lo haría de